Hola, hola, aquí seguimos, miren, con el pollito, gracias a niña Paula, que nos mandó para los panes con pollo, aquí estamos, miren, muchas bendiciones, niña Paula, dijo ella, ella dijo, los voy a mandar para, bueno, ella me preguntó que quería comer, porque era la comida favorita, panes con pollo, allí responde usted, ajá, no, es que ella como que ya había oído, te lo oído, entonces, por eso me dijo, te voy a mandar para unos panes con pollo, porque te los comas con tu familia, miren, gracias, niña Paula, entonces, yo también le doy gracias a esta señora tan linda, porque nos ha mandado para que aprovechemos nosotros unos panes con pollo, yo también le doy gracias, porque fue parte de la familia, dije, es parte de la familia, del canal 4x4, y todos, todos los que nos acompañan en este canal, todos son de la familia, y por eso yo les digo, también a todas las mamás, que ya va a ser el día de la madre, del día de la madre, verdad, y allá también en Estados Unidos, porque allá lo celebran en otra fecha. El 13, claro, nosotros lo celebramos hoy 10 de mayo. El 10 de mayo, y ellos el 13, entonces, anticipadamente, felicidades a todas estas madres, todas estas mamás tan lindas que tienen a sus niños, muchachos, muchachas, que sienten contentas, orgullosas con sus hijos, verdad, así es que Diosito me la bendiga, y felicidades, en gran manera, yo les deseo muchas, pero muchas felicidades a todas esas mamás, y aquí a todas las de El Salvador también, verdad. Ajá, y las que no son todavía, que están esperando bebé, o, ajá. Felicidades a la mamá también, porque ya desde que uno lo tiene en su vientre, ya es mamá. Ajá, así es. Entonces, felicidades, y también gracias por estar viendo los videos a todas esas mamás, verdad, que cocinan para los hijos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué andan viendo de qué cocina? Ella me dijo, ¿qué quieres comer para tu cumpleaños, me dijo? ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo que son los panes de cabal. Sí, sí, los panes de cabal. Porque fíjense que aquí nosotros casi se vienen a comer cuando es Navidad, ¿verdad? Sí, sí, ¿eh? Cuando entonces, se vienen a comer con poils. Se vienen a comer... En época no se andan haciendo, ¿verdad? Sí. Pero ahorita lo vamos a comer para el 10 de mayo. Y los van a acompañar unas mamás para compartir con ellas. Y luego también tendremos otras cositas que Nia Silvia Fuentes también nos ha aportado ahí. Así es. Gracias, Nia Silvia. Gracias, Nia Silvia, porque también usted los ha aportado para poder celebrar el Día de la Madre. Y a ver qué lindo se va a ver todo lo que vamos a dar, todo lo que se va a poner. Va a estar divino. Para nosotros es grande, grande todo lo que estás haciendo por nosotros. Gracias a Nia Silvia, que son de nuestra familia. Yo la siento que son de mi familia, ¿verdad? Toda esa gente linda, esa gente bella que tenemos de lejos. Las queremos como la propia familia de nosotros. Así es. Desde que ustedes formaron parte en nuestro canal, El Salvador 4x4, ustedes ya forman parte de nuestra familia. Se les quiere, se les aprecia mucho. Y espero que Dios bendiga a todos, a todos, me los bendiga de una manera muy especial. Así es. Así es. Pues miren, aquí estamos ya con el pollito, que se va a comenzar. Ya se preparó la salsa. Les hicimos un video donde se estaba preparando el pollo. Ya se preparó la salsa. Ya en el siguiente les mostaremos cómo los vamos a ir preparando, ¿verdad? Donde se van a servir. Sí, así es. Donde ya está ya se transformada. La mamá a ver. La mamá tiene que ir a poner guapa. Sí. Así es que... Siempre es guapa. Porque no, no nos debemos mentir. Ayer sí es bonita. ¿Verdad? Es bonita, es bonita. Tiene buen cuerpo. Es bonita hasta jovencita. Es bonita, es guapa. Pero cuando se reina, es más. Es más guapa. ¿Te gusta? La mamá a ver, te hace. Así es que... Así es que... Primero estamos cocinando, porque también tenemos que hacer otras cositas. Es que sí, que también uno se... ¿Cómo les dije? Se llena de mostaza, más que todo. De grasa. Y todavía nos falta... De la mostaza. Ajá, no le chiste aceite. Sí, por eso no se quito todavía. Eso. Hasta otro rato, ¿verdad? Ya más. Este, nos faltan todavía otras cositas. Así es. ¿Verdad? Vamos paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Ahí está, ¿eh? Qué rico como vamos a comenzar a dorar. Ahí está dorando ya, miren. Sí, está pero... Se chupete. Ahí está que ya le podemos ir mostrando. Poco a poco, ¿verdad? Así es. Ya van hirviendo cómo vamos a pasar este día. Alegre. Bueno, ya está más alegre, pero vamos a estar más alegre. Pero más alegre. Como que nos pueden volar ustedes. De soda. Un lago de gaseosa. Ahí está, miren. Ya comenzó a salir, miren. Ya está doradito el pollo, miren cómo pueden ver. Ya está bien doradito. Y lo vamos a poner en este colador para que siga escurriendo un poquito más el aceite que tiene. Así es. Como pudieron ver, en un poquitito de aceite lo pusimos a dorar todo, miren. Porque en estas cacerolas no hay necesidad, ¿verdad? De echar el gran poco de aceite. Así es. Miren. Miren. Miren qué rico está todo, ¿eh? Ya casi todo está, ¿verdad? Sí. Miren este está pero sabroso, ¿eh? Miren. Miren qué rico está, ¿eh? Miren. A eso le falta. Ya lo vamos a mostrar cómo nos va a quedar todo. Aquí está, miren. Ya le pago el fuego ya. Esperen que guarda aquí puente. Ahí está, miren. Ya estuvo todo el pollito. Luego le vamos a mostrar cuando lo echemos ya en la salsita. Y cuando estemos preparando ya los ricos panes con pollo. Tenemos que preparar la ensalada. También eso. El escabeche que se le pone. Hay que preparar todo eso todavía. ¿Verdad? Sí. Para ponerle a cada pan. Así es. Eso nos hace falta que preparar. Que ahí ya le vamos a enseñar paso a paso cómo está todo. Pepinos, tomate para ensalada, rábano, perro, todito esto le ponemos. Por ojo quedan pero sabrosos. Sí. Los ricos panes con pollos salvadoreños. Sí. Hechos por el canal 4x4. Así es. Así es. Aquí el canal 4x4 trabaja. Todo sabe bien rico. Con su gente que tiene. ¿Verdad? Así es. Como pueden ver. Aquí hay pollo dorado ya. ¿Qué rico quedó? Para comenzar a hacer para las primeras personas que vengan. ¿Verdad? Así es. Y vamos a ir haciendo partes y partes para freír más. Y vamos a seguir enseñándoles cómo vamos a preparar los panes con pollo. Así es. Así es que gracias por ver nuestro video. Espero que les guste. Van a ver la terminación. Así es. De los panes con pollo. Les vamos a seguir mostrando paso a paso. Ahorita solo les hemos mostrado la salsa, pollo dorado y nos falta que mostrar mucho más. Tenemos mucho trabajo por hoy. Tenemos mucho trabajo que hacer por ahorita. Así es que primero Dios. Vamos a seguirles mostrando. Y espero que les guste el video. Pues que siempre nos acompañen. Gracias a toda esa gente linda. Por ver nuestros videos. Por comentar. Por suscribirse. Espero de que siempre lo hagan. Y que el Señor me los cuide y me los bendiga. Así es. Y nos vemos en el próximo video. Y gracias por preferirnos. Así es. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.